Bienvenidos a esta serie de videos para la preparación del examen TOEFL. Es muy importante aprender vocabulario nuevo y más aún vocabulario académico, así que vamos a empezar. El primer término que vamos a aprender es PLUNCHE, que significa sumergirse, meterse de lleno, zambullirse o precipitarse. En una oración podemos ver, Tom plunged to his death. Tom se precipitó hacia su propia muerte. She plunged into the world. Ella se sumergió dentro del agua. Deplete significa agotar, disminuir o mermar. Supplies are depleting fast. Los suministros se están agotando rápido. Overlap Sobreponer, coincidir o tener algo en común. Two pictures overlap Dos imágenes sobrepuestas o superpuestas It's clear that our arguments don't overlap at all Es claro que nuestros argumentos no coinciden en nada. Retain Significa retener, guardar, quedarse o conservar. Retain this manual for future reference Conserve este manual para futuras referencias Kate has a fantastic memory She is able to retain facts really easily Kathy tiene una memoria fantástica Ella es capaz de retener hechos muy fácilmente Sip Significa filtrarse, calar, escurrir o gotear This information has slipped through from government sources Esta información Se ha filtrado a través de fuentes gubernamentales O proviene de fuentes gubernamentales Water sips in through cracks in a roof El agua se escurre o se filtra A través de la grieta del techo Trigger Significa gatillo de una arma Detonante O desencadenante El policía tenía su dedo sobre el gatillo del arma El terremoto desencadenó un poderoso tsunami Permeate Significa penetrar, infiltrarse, impregnarse, extenderse A bad smell permeates the rum Un mal olor se extendió en el salón, en el cuarto The idea of revolution began to permeate society as a whole La idea de una revolución empezó a impregnar a toda la sociedad Gap Significa hueco, espacio, lapso, interrupción The gap in the concrete sidewalk was a hazard La grieta en la acera era un peligro There's a lot of gaps in my knowledge of math Hay una gran cantidad de huecos o de espacios en mi conocimiento de matemáticas Es decir, que tiene deficiencia en ciertos conceptos Reset Significa retroceder, esfumarse, borrarse y también tener entradas Es decir, quedarse poco a poco calvo Su cabello empezó a esfumarse o a ralear Cuando él tan solo tenía 25 años Mis memorias del lugar se están esfumando muy rápido Bueno Eso es todo por este video Si quieren continuar aprendiendo un nuevo vocabulario Por favor den clic en el botón amarillo Y si quieren realizar el examen correspondiente a este video Por favor den clic en el botón rojo Nos vemos en una próxima lección Hasta luego Y no olviden suscribirse Y dar me gusta a este video Muchas gracias Hasta luego